Iniciamos con el clima extremo y peligroso que azota casi todo el país y que habrá de continuar afectando a millones de personas durante los próximos días. Las temperaturas son tan altas que incluso los expertos advierten que las temperaturas mínimas diarias se mantendrán bastante calientes. Deyanis López está con nosotros con todos los detalles. Deyanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y de acuerdo a los expertos, en la última década los veranos son cada vez más calientes y extremos. Y este año no ha sido la excepción, por lo que se pronostica que el resto de esta semana y la próxima, alrededor de 87 millones de personas a nivel nacional estarán experimentando niveles peligrosos de calor. El clima extremo que experimentan millones de personas durante este verano en Estados Unidos es un recordatorio de que ningún rincón del país es inmune a los efectos del calentamiento global que sufre rápidamente nuestra madre tierra. Una alerta que desde hace días mantiene altas e históricas temperaturas de costa a costa. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, continúan las advertencias de calor excesivo y avisos de calor para más de 80 millones de personas en 48 estados, específicamente la parte sur, donde el domo de calor, que supera los 100 grados Fahrenheit, ya ha cobrado la vida de decenas de personas. Y aquí ahorita pues está bien caliente y no hay exceso de sombra, inclusive nos pega los rayos bastante fuerte aquí. Tan solo esta semana en Phoenix, Arizona, uno de los estados más impactados porque el mercurio marca máximas de 118 y 119 grados Fahrenheit, ha registrado la muerte de 20 personas a causa de estas temperaturas excesivas. Los síntomas más comunes es dolor de cabeza, malestar, náusea, vómito, problemas para pensar y también dificultad respiratoria y hasta taquicardia. Mientras millones experimentan sofocantes temperaturas récord, en otras regiones como Kentucky, Illinois y Missouri, los residentes son impactados con tormentas eléctricas, lluvias e inundaciones catastróficas que han desencadenado accidentes, el recorte de energía y rescates. Adicionalmente, un poderoso tornado arrasó con edificios, viviendas, negocios y derribó árboles en varias ciudades de Carolina del Norte. José, y este 2023 ha sido uno de los más calientes a nivel mundial, así que médicos advierten que es esencial para los habitantes de áreas que sufren peligrosas olas de calor a tomar precauciones como cancelar actividades al aire libre, hidratarse constantemente y estar al pendiente de ancianos, menores y mascotas. A cuidarnos.